hola qué tal amigos hola gente pues estamos acá en lo que vendría a ser un vídeo de un hashtag que bueno sería nada más ni nada menos que mi participación en un torneo la verdad es que no me sé mucha información de este torneo pero pero igual vamos a ponernos al día después de tanto tiempo que no he estado un torneo pues lo que quiero hacer es unirme y creo que es un torneo más o menos mundial bastante chingón y bueno pues vamos a las partidas ok bueno gente pues primero que todo lo que voy a empezar a hacer es puedes hablar lo que quiere decir un poco lo de torneo ok primero que todo madre mía que me muero primero que todo el torneo se llama skateboards internacional cup y bueno pues los requisitos pues tengo entendido que hay que dejar lo que vendría a ser algunos canales y unas cosas ahí y un tanto truco bueno vamos a leer aquí un poco de lo que vendría a ser la descripción del torneo bueno que tiene previsto de que el primer lugar tenga un premio de 20 dólares por lo que tengo también entendido si la persona que gana por lo menos un premio algo así de dinero y no tiene paypal pues se le podría dar ese premio en cambio o sea tipo que se le dé un servidor no sé o sea que se le dé un rango de un servidor con el dinero que obtuvo algo así verdad algo que esté al alcance no vayas a comprarte un rango psiliana que creo que es el más caro de que creo por algo así con apenas creo que vale como 40 dólares o no sé y te van a dar 20 dólares o sea es el primer lugar pero bueno en la otra es los premios serán a los tres primeros lugares y será en su paypal o sea eso sí no sé si es obligatorio pero que bueno creo que no dice que cualquiera se puede postular para participar en este torneo o sea eso no influye tanto si tú tienes pues pocos suscriptores o algo así digamos que tienen dos suscriptores tu hermano y tú estás suscrito aunque creo que no se puede suscribir bueno tu hermano y tu perro están suscritos a tu canal vale y entonces pues que se hace ahí ok lo que tienes que hacer es un vídeo no importa las views que tengas o algo así bueno eso no influye tanto vale entonces pues tienes que hacer un vídeo con el hashtag y bueno pues no sé de la calidad no sé si influye mucho pero igual le importa el torneo se tiene que no se tiene pensado hacer a la primera o segunda semana de diciembre tomando en cuenta que días previos al torneo se realizará una prueba con el servidor seleccionado para verificar que todo marche bien o sea eso significa de que van a ser como una prueba ahí donde la gente tenga que unirse y pues no hacer el torneo así o sea no sé por qué es en diciembre creo que es donde la mayoría de las personas van a estar pues conectadas porque en diciembre pin pan las vacaciones pin pan bueno aquí en costa rica por lo menos pues se va a hacer algo así o sea las vacaciones son de diciembre hasta febrero xd bueno si es que pasas el año porque si no tienes que ir a convocatoria que te hacen los exámenes en las materias donde tú alice ver xd nosotros los participantes deberán de colocar en la descripción de manera obligatoria sus redes sociales o discord para contactarlos o sea digamos de que en el torneo pues se va a utilizar un chat de voz en lo que vendría a ser disco bueno todo lo que tienes que hacer es tener lo que vendría a ser nada más y nada menos que el disco para poder hablar con las demás personas no sé que si ganas o algo así que los men's te contacten o algo así y pues pues está bastante chingón la verdad en los vídeos que suban desde colocar el twitter oficial del torneo mi twitter y los canales de youtube de los organizadores o sea el twitter de ramón que es el que está desarrollando este torneo junto a otros desarrolladores cuyo nombre es ahorita mismo no me lo sé bueno en sí pues eso sería el vídeo mío pues espero que les haya gustado déjense un rico lindo like y bueno pues nos vemos hasta la próxima guapetones